En el capítulo 2 de distribuciones muestrales en la anterior clase ya habíamos visto algunas definiciones interesantes respecto al tamaño de la muestra, esta idea de las muestras aleatorias independientes en la idea de que cada celda que está destinada a la muestra eventualmente proviene de la misma variable que está configurada en la población y esto nos permitía pensar en que es posible tener acceso a la distribución conjunta de una determinada variable, es lo que decíamos en la anterior clase. Hay muchas características de muestreo que son importantes respecto al muestreo sin reposición, con reposición con donde importa el orden y sin importar el orden, pero finalmente nuestro criterio principal para cumplir esta idea de independientes e idénticamente distribuidas era de alguna manera pensar en un muestreo con reposición o alternativamente un muestreo sin reposición pero con una muestra que tiende hacia el infinito. Esta segunda parte de muestras que tiende al infinito es la idea de que nosotros tenemos acceso a una cantidad inmensa de muestras posibles, nosotros tenemos una cantidad inmensa de muestras posibles. Ya el día de hoy vamos a entrar a definir lo que es un parámetro, una estadística y un estimador. Lo que es un parámetro, una estadística y un estimador. En la primera clase lo que veíamos era, tenemos que tener esto en mente, tenemos una población, un universo de interés y sobre ese universo nosotros extraemos una muestra, sobre ese nosotros extraemos una muestra. ¿Qué es un parámetro? Habíamos dicho cuando hacemos el dibujo, un parámetro es una función sobre el universo y la variable de interés. Finalmente un parámetro es una característica del universo, mientras que un estimador es una característica exclusivamente de la muestra y tiene el objetivo de que este estimador trate de aproximarse al parámetro. Por lo mismo, un parámetro tiene estas características de que es una constante, dado que se lo calcula a partir de la población, a partir de los datos que existen en el universo, mientras que el estimador al ser calculado para las muestras o para una muestra, ya estas muestras dado que tienen una configuración basada en la cantidad de muestras posibles que puedan tener, este estimador se convertirá en una variable aleatoria. Finalmente un estimador no es nada más que una variable aleatoria, que depende de la muestra con la cual se calcule. Entonces vamos a formalizar un poco esa idea, entre parámetros, estadísticas y lo que es un estimador, y los estimadores. El objetivo de la estadística es aprender acerca de las características de una población. A estas características de la población, a este resumen de la población, normalmente se lo denomina como parámetro. Se lo denomina como un parámetro. Tradicionalmente se lo escribe con esta letra griega tita, un parámetro tita es una función finalmente, es una función sobre el universo y sobre un set de variables auxiliares o un set de variables dentro del universo que construyen a este tita. Obviamente como es información fija, tenemos acceso al universo, tenemos acceso a estas variables, al momento de aplicar esta función, el resultado de tita es ser una constante. Finalmente como uno hacer una operación sobre estas características, el valor de tita es también, se será una constante por lo tanto. Los parámetros de una población son constantes. Los parámetros de una población son constantes. Hay varios parámetros usuales, ya hay varios parámetros usuales, varias medidas de resumen sobre la población, que se van a ir utilizando a lo largo de la materia. Hay algunos que vamos a hacer un poco más de, vamos a dar más énfasis que otros, pero en general, los parámetros más usuales son el total, por ejemplo, cuando yo quiero contabilizar el total de algo en una población. ¿Cuál será el ingreso total de las empresas, por ejemplo? Si estoy viendo empresas, ¿cuál será el valor de venta de estas empresas? El total del valor de venta, sería sumar todas las ventas de una determinada población, por ejemplo. La media como una variable que básicamente nos sirve para resumir la información, como una estadística de tendencia central, la media. Después tenemos la proporción, que tal vez esta es una medida que no la han visto de una manera tan cercana. Ahorita vamos a entrar a describir qué es una proporción. Lo más parecido a una proporción, que debe ser muy conocido para ustedes, por ejemplo, es el concepto de un porcentaje. Un porcentaje en el fondo es una proporción. Una proporción es una medida relativa que nos ayuda a trabajar con variables vinculadas con un componente cualitativo, por ejemplo. ¿Cuál es el porcentaje de hombres? ¿Cuál es el porcentaje de mujeres? ¿Cuál es el porcentaje de estudiantes que están en el quinto semestre, por decir? Eso normalmente pasa por calcular una idea de proporción. En una elección, ¿cuál es el porcentaje de apoyo a un determinado candidato? La idea de una proporción. Otro parámetro interesante sería la misma varianza, por ejemplo. Nosotros podemos tener un set de datos. Nosotros podemos tener un set de datos. Y sobre ese set de datos podemos sumarlo. Ahí tendríamos el total. Podríamos sacarle el promedio. Ahí tendríamos la media. Y la proporción es tal vez más específica a una característica. Podríamos sacarle la varianza a esos datos. Si sacamos la varianza en la población, tuviéramos la medida que nos ayuda a saber algo de la variabilidad de esa variable en la población, por ejemplo. Por lo tanto, la varianza también es un parámetro que se lo puede estudiar a nivel de la población. Y bueno, otro bastante común que son las razones, por ejemplo. ¿Y qué son las razones? Bueno, es simplemente un cociente entre totales o un cociente entre medias. Un cociente entre totales o un cociente entre medias. Como un ejemplo bastante sencillo, podemos pensar que los 10 primeros números naturales y sus valores, esos 10 primeros números son mis, es mi variable de interés. Estoy estudiando como universo a los 10 primeros números naturales. Estos 10 primeros números naturales. Sobre estos 10 números, yo puedo empezar a hacer algunos cálculos sobre los parámetros. Imaginemos que tenemos estos 10. El parámetro del total simplemente dice, bueno, sumaré todos los valores. Sumaré, hay una suma del 1 al 10, por ejemplo. Una suma de los 10 valores a ese resultado es 55. 55 es el resultado de sumar todos los valores. Ese es normalmente el parámetro del total, por ejemplo. El parámetro del total. El parámetro de la media, bastante sencillo, igual, será el total, la suma de todos los casos, dividido entre la cantidad de información. Si tengo 10 elementos, entonces, bueno, sumaré los 10 elementos, 55, lo divido entre la cantidad de información que hay, n, que es 10, 55 entre 10, 5.5. La media en este caso sería 5.5, si le saco la media a estos 10 números. Esto, esto como ejemplo de algunos parámetros bastante convencionales. Otro parámetro de interés, por ejemplo, en esta idea, otro parámetro de interés en esta idea, sería, por ejemplo, el máximo, es otro parámetro interesante, el máximo, ¿cuál es el máximo de estos 10 números? Pues el 10, ¿cuál es el mínimo? El máximo, el 1, ¿no? El 1. La proporción es más interesante porque lo que nos marca la proporción es la idea de conocer el tamaño que ocupa, ¿no? Un determinado subconjunto dentro de un conjunto más grande, ¿no? En este caso, un determinado subconjunto dentro de este conjunto de 10 números. Esa proporción, ¿no? Esa proporción de casos. Normalmente la proporción es eso, ¿no? Es una proporción de casos con una determinada característica respecto al total de casos, ¿no? Por ejemplo, si yo estuviera interesado en conocer la proporción de números pares, la proporción de números pares es como una probabilidad, ¿no? Es, ¿cuántos casos hay que cumplan los pares? Que sean pares, hay 5, ¿no? 5 casos. ¿De cuántos? De 10, ¿no? Hay 5 casos de 10. Esa es la proporción de pares, ¿no? Esto equivale a 0,5. Si esto lo multiplico por 100, tendré el 50%, ¿no? El 50% de la población, de esta población de 10 números son números pares, por ejemplo, ¿no? Son números pares. Y para mirar otros, para mirar otros parámetros, yo pudiera hacer algún tipo de cambio o alguna transformación sobre estos números originales, por ejemplo, ¿no? Yo pudiera hacer alguna transformación sobre estos 10 números originales. Por ejemplo, podría ser alguna, una transformación bastante sencilla, que podría ser, voy a, voy a crear una nueva variable a partir de estos 10, de tal manera que identifiquemos con 1 a los números primos y con 0 a otros números que no son primos, ¿no? Esa es la idea de una variable binaria, ¿no? Una variable de identificación. Entonces, vamos a hacer una transformación sobre este vector. 1 si es primo, 0 si no es primo, y por definición, bueno, más que por definición, vamos a, por convención ahora, vamos a definir que el 0 es un número primo, ¿no? Por ejemplo, el 1, perdón, va a ser un número primo para estos fines simplemente, ¿no? El 1 va a ser un número primo, bueno, el 0 no es primo. Pero pensando que el 1 es primo, entonces, ah, el 1 es primo, el 2 es primo, el 2 es primo, el 3 es primo, si es primo, el 4 es primo, no, el 5 es primo, el 6 no es primo, el 7 es primo, el 8, el 9 y el 10 no son números primos, ¿no? ¿Cuál era la idea de un número primo? Que sea divisible ante sí mismo y ante el 1, ¿no? Después no hay otro número con el que sea divisible en enteros, ¿no? Como un número entero. Y ahí, por ejemplo, tuviera, por ejemplo, la, el, tuviera esta nueva variable que es una variable convertida a partir de esta original, ¿no? Que identifican a los números primos. Esto es útil, esto es útil para entender cómo funciona la proporción, ¿no? Cómo funciona la proporción, ¿no? Si yo quisiera, ¿no? Sin hacer esta transformación, ¿no? Sin hacer esta transformación, si yo quisiera saber la proporción de números primos, ¿no? Si yo quisiera saber la proporción de números primos, ¿qué es lo que debería hacer? Contar la cantidad de números que son primos en el numerador y en el denominador la cantidad de números, ¿no? Tengo 10 números, de estos 10 números, ¿cuántos números serán primos? Incluyendo al 1 puedo contar el 1, el 2, el 3, el 5 y el 7. Tengo 5 números que son primos, ¿no? Tengo 5 números que son primos de estos 10. Por lo tanto, la proporción de números primos es igual a, igual, ¿no? Que antes, 0,5. O un medio o el 50% son números primos. Ese es el concepto básico de una proporción, ¿no? Una cantidad en el numerador, ¿no? La cantidad que cumple la característica, una determinada característica. Y en el denominador está el total de la población. Este es el total de la población. Eso es el concepto de una proporción. Ahora, si nosotros un poco entramos en esa idea de lo que es la proporción de una característica de interés, nosotros podríamos construir esa idea de características de interés como este vector Z. 1 para las que cumplen la condición, así como éxito. Y 0 para las que nos cumplen, ¿no? Sería como fracaso, ¿no? Algo interesante es, ¿qué pasa si nosotros calculamos, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros calculamos el promedio de Z, ¿no? Como un promedio cualquiera. Recuerden cuál es el concepto del promedio. Sumo los números, ¿no? Sumo todos los casos y lo divido entre la cantidad de casos. En el fondo, ¿qué sería esto? Una suma de puros unos, ¿no? Los ceros al final no van a sumar nada. Y divido entre la cantidad de casos, ¿no? Eso se mantiene inalterable, siguen siendo 10. Si sumo puros unos, ¿qué tengo? 1 más 1, 2, 3, 4, 5. Igual tengo 5, como en el numerador de una proporción. Igual, ¿no? Si calculo el promedio de este vector Z, igual sigue siendo 0,5. Esto es importante mencionar, en el sentido de que una proporción, una proporción, en el fondo, no es nada más que una media. Una proporción no es nada más que un promedio. Pero un promedio sobre valores binarios. Y estos valores binarios tienen 1 para la característica de éxito y 0 para la característica de fracaso. Entonces, cualquier propiedad que nosotros vayamos a ver para la media, se va a heredar de alguna manera muy directamente a una proporción. Porque la proporción es un caso particular de la media. Es cuando los datos están en una forma binaria, por ejemplo. Esa es una proporción en el fondo. Así que, las proporciones y las medias, para nosotros, en términos de lo que significan, y de la operación que está detrás, es casi lo mismo. La diferencia es que en la media entran cualquier tipo de variables en el numerador, mientras que en el caso de la proporción, las variables necesariamente son variables binarias, por ejemplo. Son variables binarias. Un ejemplo de esto, voy a utilizar un ejemplo para esta parte, para entender esto de las propiedades de la media y la proporción. O bueno, cómo se parecen estas. Voy a utilizar los datos que habían cargado alguna vez en el compartido. No, aquí está. Los voy a traer. Aquí están. Noten que teníamos estas variables que ustedes habían cargado en algún momento, en una de las clases. Y noten que nosotros, aquí voy a completar este dato, digamos, voy a poner cero. Noten esta variable. Noten esta variable que era la variable de mujer. Esta variable les había pedido codificar como uno y cero. Uno, si eran mujeres, cero en otro caso. Cero en hombres, digamos. Este es el ejemplo de una variable binaria. ¿Cómo yo calcularía la proporción de mujeres? ¿Cómo yo calcularía la proporción de mujeres? Yo debería contar el total de mujeres dividido entre el total de la población. Aquí, por ejemplo, hay 44 personas. Debería ir contando todos los unos. Debería ver cuántas mujeres hay. Y eso, dividirlo entre el total de elementos que hay. Cuando tenemos una variable binaria, ese resultado es exactamente igual a sacarle el promedio. A sacarle el promedio. Voy a sacar el promedio de estos números que están entre cero y uno. Y este resultado me da igual a cero cuarenta y noventa. El cuarenta por ciento de las personas en esta base de datos, en esta muestra de cuarenta y cuatro personas, habían sido mujeres. En el concepto tradicional de una proporción, ¿qué es? Contar todos los elementos que cumplen la característica de interés. ¿Cómo es la proporción de mujeres? Cuento cuántas mujeres hay en esta variable. Puedo contar eso con el comando suma. Puedo ir contando los unos. Habían existido dieciocho mujeres. Dieciocho mujeres, si voy contando. Ahí la proporción, ¿qué es? Es como una probabilidad. Hay dieciocho mujeres de un total de cuarenta y cuatro individuos. Y el resultado es igual, ¿no? Cero cuarenta, noventa. El cuarenta por ciento de esta población son mujeres. Noten que si yo voy por un... Si yo utilizo la media como un puente sobre una variable binaria, tengo la proporción. O si yo utilizo el principio básico de personas que cumplen la característica, dividido entre el total de las personas, llego exactamente al mismo valor. Entonces, esto permite ver la relación que existe entre la media y la proporción. Entre la media y la proporción. Simplemente para aclarar, cuando obtenemos la media de un vector binario, obtenemos lo que se denomina una proporción. Cuando obtenemos la media de un vector binario, obtenemos lo que se denomina una proporción. Lo que se denomina una proporción de la característica, para aclarar, de la característica que define el valor de uno. Es una variable binaria. El uno es el que se ha puesto con alguna característica, en este caso mujer, digamos. Si yo saco la media de esa variable binaria, yo tendría la proporción de esa característica de interés. De esa característica de interés. De manera tradicional, la proporción tiene esta forma. Esta es la fórmula de la proporción. Que se lee la proporción de la característica A. La proporción de la característica A. Que sería el total de elementos que cumplen la característica A sobre el total de elementos. Si tengo una variable binaria, esto es casi automáticamente. Bastaría con aplicar una media y este concepto se iguala. Porque finalmente sumo unos y los unos en el numerador van a ser la cantidad de elementos en A. Así que eso se va a mantener como tal. En el ejemplo de los números primos, por ejemplo, en el ejemplo de los números primos, la proporción de números primos ¿qué era? La cantidad de números que cumplen esta condición de ser números primos dividido entre la cantidad de números que estoy observando. que estoy observando. En este caso eran 5 de 10, por ejemplo. 5 de 10. Ahora, hay otro tipo de parámetros que podemos ir explorando. Hay otro tipo de parámetros que podemos ir explorando. Bueno, tal vez hasta acá, hasta la parte de proporciones. No sé si tienen comentarios, consultas, dudas. ¿Todo bien? Alguien. Alguien. Ya. Sí, sí. Es básicamente el mismo concepto casi de probabilidad. En el fondo, la probabilidad teórica, la probabilidad teórica tiene ese concepto. Casos favorables sobre casos totales. La proporción es exactamente eso. Porque esa es la probabilidad teórica. Lo que debería ocurrir en un escenario, pero después está la probabilidad frecuentista que es la que normalmente se utiliza en probabilidad. Pero sí, sí, sí. Es como una probabilidad finalmente. Ya. Súper. Ahora, hay otras medidas. Hay otras medidas como las diferencias de algunos otros parámetros ya construidos. Y esto es interesante porque ¿qué tal si yo tengo dos poblaciones que las puedo estudiar simultáneamente? ¿No? Puedo estudiar, si quieren, el rendimiento. Bueno, puedo estudiar el promedio de notas del primer parcial del paralelo 1 y el promedio de notas del paralelo 2. ¿No? Como hay dos paralelos en la materia, podría estudiar las notas obtenidas en ambos paralelos, digamos, el promedio de notas del primer parcial. Y quisiera pedir si hay alguna diferencia en esos promedios, ¿no? Pensando que la única variación de este paralelo con el otro es el docente, ¿no? Uno podría suponer que el rendimiento de los estudiantes debería ser muy parecido, ¿no? En promedio al menos similar. Si eso no ocurre, puede revelar de alguna manera alguna tendencia a favor o en contra, ¿no? En algún caso de algún paralelo, ¿no? Que podría revelar varias cosas. O podría yo armar subpoblaciones dentro de una misma población, ¿no? ¿Qué tal si yo agarro y quiero saber el promedio de edad de los hombres y el promedio de edad de las mujeres, por ejemplo? El promedio de edad de los hombres y el promedio de edad de las mujeres, ¿no? ¿Qué tal si esa fuera mi medida de interés? ¿Habrá alguna diferencia? ¿No? Esa puede ser mi estadística o mi medida de interés en este caso, mi medida de interés. A ese concepto de comparar medias, ¿no? Normalmente viene acompañada de esta idea de la diferencia de medias, ¿no? Quiero entender si hay alguna diferencia de una versus otra media, ¿no? Dada dos poblaciones construidas como se vea conveniente, ¿no? En nuestro caso podemos dividir una misma población, podemos ver dos poblaciones diferentes, ¿no? Lo importante es entender que tenemos dos poblaciones de interés, ¿no? Tenemos dos poblaciones de interés y la idea de la diferencia de medias simplemente es sacar la diferencia de medias de esas dos poblaciones, ¿no? El parámetro tita seis en este caso será el resultado de hacer la diferencia del parámetro del miu uno menos el miu dos, ¿no? El promedio de la población uno menos el promedio de la población dos, por ejemplo, ¿no? Simplemente sería eso, ¿no? Si nos vamos a la a la hojita de esta a ver, voy a vamos a tratar de sacar el promedio de edad por hombre y mujer, ¿no? Asumimos que esta es nuestra población de interés, ¿no? De 44 personas podemos hacer una tabla podemos hacer una tabla podemos hacer una tabla para dividir estos, estos o para entender esta diferencia de medias, ¿no? Por decir, yo quiero por sexo, ¿no? Uno cero uno era mujer cero era hombre y lo que yo quisiera es sacar el promedio de edad por ejemplo, ¿no? Quisiera sacar el promedio de edad Quisiera sacar aquí voy a poner si me voy a aceptar así directamente a ver no, esto no es así la variable lo que yo quisiera aquí está Average ya está, ¿no? Por ejemplo en este caso en el Excel ¿no? en el Excel haciendo todos los procedimientos correspondientes que es agarro a los ¿no? agarro a los agarro un grupo de población de mujeres les pregunto su edad calculo agarro al grupo de hombres les pregunto su edad igual calculo ¿no? Noten que bueno, ¿cuál sería el parámetro de la diferencia de medias? ¿no? Ahora, ahí depende ¿no? Depende como yo puede haber dos diferencias de medias basado en quién va primero por ejemplo puedo aquí poner mujeres 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 versus hombres mujeres mujeres versus hombres y otra puede ser hombres versus mujeres incluso la orientación a veces igual afecta basados en el signo ¿no? basados en el signo entonces esta van a ser mis diferencias ¿no? van a ser mis diferencias mujeres versus hombres significa la mujer menos la edad de los hombres ahí está y en el otro caso lo mismo ¿no? hombres la edad de los hombres menos la de las mujeres van a ser valores iguales solo que la orientación que se ha elegido define un poco la explicación también ¿no? mujeres versus hombres ¿no? nos implica que en promedio bueno las mujeres tienen menos 1.16 años menores a los hombres ¿no? menos que los hombres menos 1.16 años menos que los hombres en promedio ¿no? basados pensando en esta diferencia de medias y en el caso de los hombres lo mismo ¿no? los hombres tienen 1.16 años más ¿no? en promedio que las mujeres ahí uno podría estudiar ¿no? ahora ¿a qué se deberá esa diferencia? ¿no? esta diferencia será se mantendrá en otros paralelos ¿no? uno ya puede empezar a indagar más cosas pero en el fondo este es el parámetro de la diferencia de medias ¿no? de la diferencia de medias esa es la idea justamente ¿no? la diferencia de medias la diferencia de medias como hemos dicho que la proporción no es nada más que un promedio hemos dicho que la proporción no es nada más que un promedio en ocasiones será interesante sacar la diferencia de proporciones ¿no? la diferencia de proporciones misma idea tenemos dos poblaciones de interés de estos tamaños N1 y N2 y sobre esas poblaciones sacamos la diferencia de proporciones ¿no? igual podría haber una relación entre quién versus quién se hace ¿no? quién versus quién qué población es la una y qué población es la segunda ¿no? para entender esta diferencia ¿no? en nuestro caso ¿no? la idea sería tener justamente alguna variable adicional ¿no? que me muestre de alguna manera la diferencia de proporciones ¿no? a ver bueno no tenemos muchas muchas variables de interés ¿no? esta es la única variable así de proporción que es mujer ¿no? pero sí ¿no? finalmente pudiéramos tener por decir el número de materias imaginemos que el número de materias ¿no? quisiéramos verlo en base a la proporción de mujeres ¿no? ¿qué tal si queremos ver la proporción de mujeres condicionado al número de materias que tienen los estudiantes por ejemplo ¿no? ahí vamos a tener varias varias poblaciones vamos a mirar eso para entender estas estas proporciones que se pueden armar ¿no? ya entonces en las filas voy a añadir al número de hermanos ahí están los números de hermanos no perdón número de materias número de materias ahora sí ¿no? 4, 5, 6, 7 uno podría pensar que la proporción de mujeres según el número de materias es indistinto digamos no hay la misma cantidad de mujeres en 4, en 5, en 6 o en 7 materias ese podría ser un supuesto ¿no? con esta diferencia de proporciones ¿no? o sacando estos resultados para cada uno de estos niveles uno podría explorar por ejemplo ¿no? ¿qué es lo que quiero ver? la variable mujer que quiero ver de la variable mujer la media ¿no? que es nuestra aproximación a la proporción y ahí está nuestro resultado voy a añadir algo más que va a ser voy a añadir algo más ahí está para que se vea mejor ¿no? por ejemplo ¿no? de estas 44 personas que hay en la base ¿no? esta es la disposición ¿no? hay 2 personas con 4 materias hay 25 personas con 5 materias hay 12 personas con 6 materias hay 5 personas con 7 materias estas de acá vendrían a ser la subpoblación una subpoblación con 4 materias su población con 5 materias su población con 6 materias su población con 7 materias ¿no? estas vendrían a ser acá los tamaños de esas subpoblaciones ¿no? los tamaños de esas subpoblaciones y estas vendrían a ser las proporciones de esas subpoblaciones las proporciones de esas subpoblaciones ¿no? ¿este qué significa? ¿no? que el 100% ¿no? el 100% es mujer de las personas que tienen 4 materias de las personas que tienen 4 materias el 100% son mujeres de las personas que tienen 5 materias el 28% son mujeres, de las personas que tienen 6 materias el 58% son mujeres y de la población que tiene 7 materias el 40% son mujeres, algo interesante es que las proporciones no se comportan de manera similar, entonces uno ahí podría empezar a sospechar que parece que hay una relación entre el sexo y el número de materias que una persona toma uno pensaría que esa relación no existe pero parecería que sí existe dado esta tabla y si quisiéramos hacer diferencias de proporciones si quisiéramos hacer diferencias de proporciones ahí podríamos hacer por ejemplo cuál será la diferencia de los que tienen 6 materias versus los que tienen 5 materias simplemente los que tienen 6 menos los que tienen 5 materias hay una diferencia del 30% hay 30% más de mujeres hay 30% más de mujeres en los estudiantes que toman 6 materias respecto a los estudiantes que toman 5 materias 58 menos 28 ha sido 30 hay 30% más de mujeres en un grupo respecto al otro esa es la idea de una diferencia de proporciones y para eso sirve por ejemplo en temas electorales sería bien útil tener estas diferencias de proporciones porque nos pueden ayudar a tener o a saber qué diferencia hay un candidato versus otro por ejemplo ya entonces esa es la idea de las diferencias de proporciones la diferencia de proporciones y bueno ese es un parámetro un parámetro finalmente es un resumen una función sobre los datos del universo una función sobre los datos del universo eso simplemente es un parámetro como un concepto intermedio antes de llegar a lo que era un estimador nosotros habíamos visto en nuestro gráfico el parámetro algo que depende del universo y el estimador algo que depende de la muestra pero el estimador tiene el objetivo de que sea lo más parecido a un parámetro de interés se aproxime a un parámetro de interés hay un intermedio entre estos y eso se llama estadística la definición de una estadística se denomina estadística a una función que está sobre la muestra que es una estadística igual que un parámetro es una función es una función que está sobre la muestra está sobre la muestra esa es una estadística aquí, perdón es una función sobre la muestra no tiene ningún otro no tiene ninguna otra finalidad que sacar algún reporte sobre la muestra sobre la muestra por ejemplo en este que en este nuestro ejemplo de hace rato donde teníamos los 10 numeritos los 10 numeritos perdón donde tenía los 10 numeritos este era mi universo yo puedo sacar una muestra de este universo de tamaño 3 digamos no esta es una muestra de las tantas posibles ahí está mi muestra 297 si yo hago cualquier operación sobre esta muestra yo la voy a sumar digamos a qué será la suma de esta muestra a la suma es de 18 esta es una estadística es una función que se aplica sobre la muestra es una función que se aplica sobre la muestra no yo pudiera hacer otras cosas no sé la voy a sacar la productoria de ese digamos parece las voy a multiplicar 2 por 9 por 7 no la productoria de la muestra a 126 igual es una estadística es una función que se está haciendo sobre la muestra no tiene una finalidad en sí misma el concepto lo único que nos dice es que es una función sobre la muestra es lo único que nos dice la definición el que nos interesa es principalmente el concepto de lo que es un estimador el concepto de lo que es un estimador que es un estimador un estimador es una estadística un estimador es una estadística por definición un estimador es una estadística por definición a ver este concepto lo voy a subir aquí arriba mejor un estimador no un estimador que nosotros lo vamos a denotar con como esta tita pero con un sombrero como esta tita con un sombrero no un estimador para el parámetro tita porque su objetivo es tratar de predecir o acercarse a este valor tita que es un estimador no es nada más que una estadística es una función sobre la muestra pero se llama estimador porque esta estadística tiene la principal misión de aproximarse adivinar acercarse al valor de tita esta función tiene que ser definida de tal forma que su funcionamiento nos permita decir que es un valor aproximado al valor del parámetro es un valor aproximado al valor del parámetro ese es el objetivo de una de un estimador y ahí entra lo que nosotros ya discutíamos antes no quiere un parámetro una función respecto al universo y como es una función respecto al universo y los números del universo ahí están son son números que existen en su completitud y yo sobre éste puedo hacer una operación tan básica como sacarle el total por ejemplo sumarles sumo los 10 números y eso da 55 misma función sobre la misma población el mismo resultado es una constante siempre por eso un parámetro siempre es una constante es un valor fijo sin embargo un estimador como es una función que trabaja sobre la muestra como es una como es una función que trabaja sobre la muestra y sobre la variable de interés las muestras la muestra que con la que trabaje puede ser una de muchas muestras posibles es decir acá la s en realidad es puede ser puede ser cualquier muestra posible que con que se configure a partir del esquema de muestra o que se utilice y esa muestra determina los valores que van a tener la variable de interés por lo tanto esta función que finalmente es como aplicar algo para que este tita aparezca este tita va a depender de la muestra seleccionada porque esa muestra configura los valores de x por lo tanto estaba esta de este tita sombrero no es una no es una constante no es un valor fijo es tiene su componente aleatorio tiene su componente aleatorio entonces este tita tiene su componente aleatorio entonces acá por definición vamos a hacer no notar 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 que que el estimador no el estimador es una variable aleatoria variable aleatoria ya que depende no de las distribuciones muestrales no de las distribuciones muestrales no de todas las muestras posibles que pueden estar ocurriendo no ahora sin embargo no sin embargo bueno más más que sin embargo no más que sin embargo no cuando se aplica cuando se aplica la función cuando se aplica la función cuando se aplica esta función f no cuando se aplica la función esta función f para tener el estimador no cuando se aplica la función f sobre los datos para tener este estimador no cuando se aplica la función f sobre una muestra ya sobre una única muestra sobre una seleccionada seleccionada cuando se aplica la función f se aplica la función f sobre una única muestra seleccionada se tiene la estimación se tiene la estimación se tiene la estimación la fórmula configura, la fórmula de mi estimador configura una variable aleatoria que depende de la muestra que ocurra cuando nosotros ya obtenemos la muestra, como en este caso 297, tenemos nuestra muestra 297 esta es ya la muestra seleccionada y es la única muestra que nosotros tenemos si sobre esta aplicamos la f, el resultado de aplicar sobre estos tres valores, ese resultado se llama la estimación entonces un estimador es si quieren una conceptualización más basada en la función como tal y una estimación no es nada más que hacer funcionar esa función con la muestra ya seleccionada ya ha ocurrido, entonces es bien importante porque es diferente un estimador que una estimación la estimación ya asume que hay una muestra con la cual se trabaja la función mientras que el estimador en sí mismo es la función matemática que define la forma de ese estimador de tal manera que nosotros pensamos que esa fórmula, aplicando esa fórmula nos acercamos, ese estimador se acerca al parámetro de interés ¿no? se acerca al parámetro de interés esa es un poco la idea ¿no? es la idea ya, a ver a ver, para este ejemplo para este ejemplo lo vamos a hacer con ustedes desde cero para no usar esto ah bueno, esto se va a quedar como un ejemplo para que lo revisen en los apuntes vamos a hacer un ejemplo con ustedes para entender esta idea de construir un estimador ¿no? porque ahorita es tratar de diferenciar parámetro corresponde a la población estadística, función sobre la muestra estimador es una estadística pero que tiene la finalidad de acercarse a un parámetro y una estimación es la evaluación de una muestra dada de un estimador esos cuatro conceptos ya los estamos manejando la pregunta es ¿cómo construimos un estimador? ¿no? ¿cómo construimos un estimador? esa es una pregunta bastante válida ¿no? es una pregunta válida un ejemplo bastante sencillo podría ser vamos a gastar a nuestra vamos a gastar a nuestra población vamos a gastar, ejemplo ¿no? usando, usando ejemplo usando los datos recolectados recolectados usando los datos recolectados recolectados de un grupo de un grupo de 44 estudiantes 44 estudiantes respecto teníamos el dato de 44 estudiantes respecto a varias variables ¿no? horas de sueño número de materias número de hermanos ¿no? todo eso este horas de sueño la voy a completar para tener esta variable de interés la voy a poner 8 a los que faltan ahí está ¿no? estas horas de sueño ¿no? que eran horas de sueño en valor entero ¿no? vamos a suponer que tenemos las horas de sueño de los estudiantes ¿no? tenemos las horas de sueño de estos 44 estudiantes ¿no? usando los datos recolectados de un grupo de 44 estudiantes respecto las horas de sueño respecto a sus horas de sueño sus horas de sueño ahí los vamos a obtener simplemente los estoy acomodando no es tan necesario no es tan necesario que ustedes tengan estos números por ahora ahorita vamos a ver para qué vamos a utilizar esto ahí está tenemos las 44 horas de sueño de 44 estudiantes ¿no? usando los datos recolectados de un grupo de 44 estudiantes respecto a sus horas de sueño ¿no? se calculó ¿no? se calculó se calculó el total de horas de sueño ¿no? el total de horas horas de sueño vamos a calcular el total de horas de sueño de esta población ¿no? este es un parámetro del total ¿no? el total de horas de sueño ¿no? el total de horas de sueño este es nuestro parámetro poblacional ¿no? este es como nuestro tita ¿no? este es nuestro tita ¿A qué es igual este total de horas de sueño? Básicamente sería la suma de todos estos valores ¿Cuántas horas duermen en total si sumamos a todos los estudiantes? 297 horas de sueño 297 horas, perdón, 297 Entre estos estudiantes, entre estos 44 estudiantes Aquí voy a poner N es igual a 44 N es igual a 44 De estos 44 estudiantes, si sumamos todas sus horas de sueño Eso es igual a 297 horas de sueño Es el total de horas de sueño El total de horas de sueño Vamos a suponer Supongamos 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 que Que no tenemos Supongamos que no tenemos Acceso, que no tenemos conocimiento Supongamos que no tenemos conocimiento De ese valor De ese valor Supongamos que no tenemos conocimiento Del 297 No sabemos que había sido 297 ¿Qué es lo que normalmente pasa con una muestra? Quiero saber Quiero saber el promedio de edad de los estudiantes de informática Nosotros no tenemos el dato real ¿No? Aquí estamos haciendo Como un laboratorio Tengo a toda la población Le saco la suma Es 297 Supongamos que no tenemos No sabemos que era 297 Supongamos que no tenemos conocimiento del 297 Pero sí Pero sí Tenemos acceso A una muestra A una muestra De 8 estudiantes Tenemos una muestra De 8 personas Son finalmente estudiantes Pero vamos a poner como personas Porque son Ah bueno estudiantes Hemos puesto acá Tenemos una muestra De 8 estudiantes De 8 estudiantes De estos 44 Vamos a suponer Que tenemos acceso A una muestra De estos 8 estudiantes De estos 44 Que había Supongamos que no tenemos conocimiento Del 297 Pero sí tenemos acceso Esa una muestra De 8 estudiantes De estos 44 A los cuales Se les preguntó ¿No? Se les preguntó Sus horas de sueño Sus horas de sueño Sus horas de sueño Las respuestas Dadas Fueron ¿No? Las respuestas dadas Fueron Este sí es el vector Que nos interesa ¿No? Este sí va a ser El vector que nos interesa Entonces A ver Voy a sacar Esa muestra Aquí para Tenerla ¿No? Esta es mi variable Original Un dato de 8 estudiantes Ahí está Estos van a ser Nuestros 8 datos Que nos acaban de dar ¿No? Esos 8 estudiantes Estos datos Han sido Estos ¿No? 7 8 6 5 8 8 7 6 6 6 Los datos De estos 8 estudiantes De esta muestra Que nosotros hemos obtenido Son estos 8 datos ¿No? Son estos 8 datos Ya está ¿No? Entonces Pasando Para el ejemplo ¿No? Usando los datos recolectados Tenemos 44 estudiantes Como referencia Tenemos 44 estudiantes Como referencia Esta es mi población De 44 estudiantes De estos 44 estudiantes Estoy interesado en este parámetro El parámetro del total El que contabiliza todos los En este caso Todas las horas de sueño Los 44 estudiantes Acumulan un total De 297 horas de sueño ¿No? Horas que han dormido ¿No? En esta población De 44 personas ¿No? 297 horas de sueño Algo que pasa en la realidad Es que nosotros Normalmente no tenemos Acceso a estos 44 datos A lo mucho que tenemos Acceso es a una muestra ¿No? ¿Qué tal si nosotros Tenemos acceso A una muestra De 8 estudiantes Que serían estos 8 numeritos ¿No? Estos 8 numeritos ¿Qué tal si nosotros Tenemos acceso A estos 8 numeritos? Ya ¿Cuál es la idea? ¿No? Proponer ¿No? Proponer algún estimador ¿No? Proponer algún estimador Proponer algún estimador Es decir Entre comillas Hay que proponer Hay que proponer Alguna función ¿No? Hay que proponer Alguna función Proponer algún estimador Entre parientes y función Que use Estos 8 datos Que use estos 8 datos Estos 8 datos De la muestra De la muestra Y que aproxime Y que aproxime El valor Del parámetro Proponer algún estimador O función Que use estos 8 datos De la muestra Y que aproxime El valor Del parámetro ¿No? Y que aproxime El valor Del parámetro ¿Qué les estoy pidiendo? Usando estos 8 datos Usando estos 8 datos Propongan alguna función ¿No? Hay que hacer algo Con estos 8 datos De tal manera Que nos acerquemos Al 297 ¿No? Algo que nos acerquemos Al 297 ¿Qué tenemos como información? Tenemos básicamente Tres cosas Los datos Son estos 8 datos Otro Sabemos que son 8 datos Tenemos el dato De la muestra Son 8 datos Y bueno Adicionalmente También tenemos El dato de la población Sabemos que son 44 ¿No? Hay 44 estudiantes Más que eso No tenemos ¿No? Más que eso No tenemos La idea es Proponer alguna función Que opere Con estos 8 numeritos Y me acerque Al 297 ¿No? Al 297 Alguien pudiera decir Ah bueno Voy a gastar Al máximo Al máximo De estos numeritos Al máximo De estos numeritos Que es el 8 Lo voy a multiplicar Por el mínimo De estos No sé Lo voy a multiplicar Por el mínimo De esos números Y esto lo voy a elevar A la cuarta Digamos ¿No? No me acerco Al 297 ¿No? Lo voy a elevar A la octava Por decir O a la séptima Y ya miren Elevando El máximo Por el mínimo Multiplicado por 7 Se acerca Al 280 ¿No? Se acerca Al 297 Noten que es Un poco cercano Digamos Un poco cercano Entonces uno puede decir Ah este parece Un estimador Útil Para el 297 Digamos Un útil Para el 297 Eso ¿No? Quiero que ustedes Que propongan Alguna Alguna función Que crean Que se pueda Cuya operación Cuya operación Se puede estar Acercando Al 297 Esa es la idea De esta parte Y después Ya vamos a empezar A reflexionar Cuán útil Es ese estimador Qué propiedades Puede tener Y todo lo demás ¿Ya? Así que a ver Nos daremos Unos 10 minutitos Para que vayan Trabajando en eso Es proponer Alguna función Que trabaje Con estos 8 números Y que se acerque Al 297 Y lo que me tendrían Que explicar Lo que vayan poniendo En sus En el Cuando lo tengan ¿No? Tengan algún candidato Vayan poniendo La fórmula ¿No? La fórmula De ese estimador En aquí En los comentarios Digamos ¿No? En los comentarios Este Por ejemplo Esta fórmula Yo podría poner El máximo Por el mínimo Por n-1 Digamos Algo así ¿No? Esa es la idea ¿Ya? Entonces a ver Nos daremos 10 minutos Vayan trabajando Ya Entonces por ejemplo Un estimador Básicamente es eso ¿No? Tiene Tiene su objetivo ¿No? De pensar Sobre la muestra En alguna función Que nos sea Pues Relativamente útil Para aproximar El verdadero valor ¿No? Entonces ahora Estamos tratando De construir Al estimador Del tita ¿No? Sabemos que El tita Para nosotros Es de 297 ¿No? Normalmente Este dato No tenemos ¿No? Es como tenemos Que ir a ciegas Tratando de alcanzar esto Ahora estamos En un poco De trampa Para entender Tener el proceso Pero la idea Es eso Plantear un estimador Este va a ser Nuestro tita Uno ¿No? Va a ser Nuestro tita Uno Con la idea De que La formulación De este Nos acerque Nos acerque Al valor Que nosotros Quieramos ¿No? Y por ejemplo En el caso De Yoloska Dice ¿Qué tal Si nosotros Calculamos Multiplicamos La moda Por la mediana Por el valor Más pequeño De la muestra ¿No? Entonces yo podría ir Como es un estimador Y es una estadística ¿No? Vamos a asumir Que estamos trabajando Sobre la muestra Así que Lo único Que yo podría hacer Es escribirlo De esta forma ¿No? Va a ser La moda De los datos Multiplicado ¿No? Toda esta moda Multiplicado Por la mediana Y multiplicado Por el mínimo ¿No? Multiplicado Por la mediana De los datos La mediana De los datos Multiplicado Por el mínimo ¿No? Multiplicado Por el mínimo Valor de las X ¿No? Que esto lo podemos Escribir De esta forma ¿No? Por el mínimo De X ¿No? Por el mínimo De X Por el mínimo De los valores ¿No? Algo así sería Nuestra primera Formulita Digamos ¿No? Moda Por mediana Por el mínimo De X ¿No? Ese sería Nuestro primer Estimador Nuestro siguiente Estimador Pudiera ser Lo que su compañero Gustavo Ha puesto Nuestro Tita sub Dos ¿No? Nuestro Tita sub Dos Que dice Que debería ser El total De la muestra ¿No? El sumar Todos los casos De la muestra Que sería Como la A ver Eso La sumatoria No voy a poner El de su compañero Es algo así ¿No? Es La sumatoria Sobre la muestra ¿No? La sumatoria Sobre la muestra De las X ¿No? Voy a ir sumando Todos los datos Sobre la muestra A esa muestra La multiplicamos Ese dato Le multiplicamos La media ¿No? Esos datos Le multiplicamos El mínimo ¿No? El mínimo ¿No? Todo esto Multiplicado Por el mínimo Lo voy a hacer Aquí afuera Ese mínimo Multiplicado Por el mínimo De los datos ¿No? Por el mínimo De los datos Y a esto Lo sumamos Por El máximo Por el mínimo Dividido entre dos ¿No? Entonces ahí hay una fracción Una fracción Del máximo Por el mínimo Dividido entre dos ¿No? Es El máximo El máximo De X Multiplicado Por el mínimo De X Mantener todo En minúscula No, ese es el segundo Estimador ¿No? Es el estimador Que propone Su compañero Adolfo ¿No? Ya A ver Su compañero Su compañero Edwin ¿Qué es lo que propone? Vamos a anotar Hasta unos Cuatro A lo mucho Ya Bueno, cinco Hay cinco Terminemos con los cinco Este sería nuestro Tita tres ¿No? Nuestro Tita tres Que dice Debería ser el máximo Por el mínimo Todo eso Bueno, el mínimo elevado al cuadrado Más 97 ¿No? A ver si Si entiendo la fórmula Sería el máximo de los datos Multiplicado por el mínimo de los datos Este mínimo elevado al cuadrado Todo esto Más 97 ¿No? Más 97 Bueno, y su compañera Ivonne Tiene el Tita cuatro Su compañera Ivonne Tiene el Tita cuatro Que nos pone El total La suma Por el mínimo Es parecido al A este La suma por el mínimo Eso es Parecido al Tita dos La primera parte ¿No? El mínimo Por la suma Más Otra vez La suma Dividido entre El máximo Menos el mínimo ¿No? Entonces esto sería Más Una fracción De la suma Dividido el máximo De los datos Menos el mínimo De los datos Otro Otro estimador ¿No? Otro estimador Y finalmente Su compañero Alejandro Dice La media Multiplicada por la cantidad De datos De la muestra La media Multiplicada por la cantidad De datos De la muestra Ahí veremos Ese otro estimador Que sería Nuestro Tita Nuestro Tita Cinco Bueno Sombrero De Tita cinco Que dice Deberíamos sacarle El promedio Y multiplicarle Por la cantidad De datos Voy a sacar El promedio El promedio Sería la sumatoria De los datos En S De los X sub Y Dividido entre N Multiplicada por la cantidad De datos De la muestra ¿No? Una opción Sería multiplicarlo Todo de esta forma Por N Por ahí las N Se cancelarían Tal vez era así ¿No? Multiplicado todo esto Por N Por N grande ¿No? Para que no se cancele Ya está bien Este Tita cinco Lo podemos dejar De esta forma ¿No? Que es la media De la muestra Esta es la media De la muestra Multiplicado por el Total de la población Por el N grande ¿No? Ya Estos son los estimadores ¿No? Los estimadores Que se han construido Basados en En la aproximación Que ustedes han visto ¿No? Como ven Primera 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 Primero resultado Importante En este punto Los estimadores No son únicos ¿No? Sino que hay una gran cantidad De estimadores Posibles ¿No? De hecho hay un universo Posibles de estimadores ¿No? Cualquier función Nos puede dar El principio Por el momento Es tratar Que tratar De que esos Esos Estas funciones Se aproximen Al valor real ¿No? Se aproximen Al valor real ¿No? Estos serían Los estimadores ¿No? Serían los estimadores Ahora Dentro de cada uno De esos ¿No? Ahora podemos Podemos ver ¿No? Veamos Veamos Los Estim Veamos las estimaciones Veamos las estimaciones Para cada estimador ¿No? Con la muestra Seleccionada ¿No? Con la muestra Seleccionada O con la muestra Sí, con la muestra Seleccionada Entonces ¿Cuál es la idea De acá? Dado que el estimador Es eso Es finalmente Una fórmula Vamos a hacer Las estimaciones Utilizando ya La muestra Que habíamos dado ¿No? Que seguramente Lo que ustedes Han hecho Y así podemos Ir viendo Cuántos Se están Acercando A los Verdaderos Valores ¿Ya? El tita Uno El tita Dos Tita Tres Tita Cuatro Tita Cinco Vamos a Y Vamos a ver ¿No? Nuestra muestra Seleccionada No se olviden Que son estos Ocho Numeritos Para el tita Uno Que tenía Esta fórmula ¿Cuánto Es El Cuánto Es El resultado La moda Es ocho ¿No? Ocho Multiplicado Por la mediana La mediana La voy a hacer Así La mediana De los datos Todo esto Multiplicado Por el valor Más pequeño Que es el cinco ¿No? Eso es ¿Cuánto? Doscientos ochenta ¿Si? Se aplico Esta fórmula Sobre esta muestra Dada Doscientos ochenta Si ¿No? La moda Que es ocho La mediana Que es el valor Del centro Y multiplicado Por el Más pequeño Que era el cinco ¿No? Doscientos ochenta Ya Entonces este El tita uno Había sido de doscientos ochenta Doscientos ochenta El tita dos ¿Cuánto será? El tita dos ¿Quién ha calculado el tita dos? ¿Cuánto es esto? Sería el más pequeño De las X Ah bueno No es doscientos ochenta En el otro caso Yo no estoy Esto es De ese Ah está bien Es doscientos ochenta Aquí mi muestra Está en este ¿No? Esta es la muestra Doscientos ochenta Está bien Ya En esta segunda fórmula ¿Cuánto sería? Sería El mínimo De X Que es Cinco Multiplicado Por la sumatoria De esto ¿No? Por la sumatoria De estos valores ¿No? ¿Cuánto sumará esto? La suma de todo esto Más El máximo Que es Ocho Multiplicado Por el mínimo Que era Cinco Dividido Entre Dos ¿No? Doscientos noventa y cinco ¿No? Doscientos noventa y cinco El tita dos Vale Doscientos noventa y cinco Vale Doscientos noventa y cinco Doscientos noventa y cinco Tita dos Tita tres ¿Quién lo tiene? ¿Cuánto era el tita tres? Máximo Por el mínimo Más Noventa y siete Está bien Digamos Hay una constante Máximo Que es Ocho Ocho Multiplicado por el mínimo Que era Cinco Este es cinco Elevado al cuadrado Todo esto más Noventa y siete Ah Doscientos noventa y siete Cabales Digamos ¿No? Doscientos noventa y siete Justos Ya Está bien Doscientos noventa y siete Doscientos noventa y siete El tita cuatro ¿No? El tita cuatro Tita cuatro Tita cuatro Mínimo Por la sumatoria ¿No? El mínimo Era cinco Multiplicado la sumatoria De los datos De los datos De la muestra Más La sumatoria De la muestra Esta dividida entre El máximo Ocho Menos el mínimo Cinco ¿No? Algo así sería Esta forma ¿No? Cinco Multiplicado por la sumatoria Más la sumatoria De ese De ocho Menos cinco Resultado Doscientos noventa y tres Punto treinta y tres Doscientos noventa y tres Punto treinta y tres Ya El siguiente El tita cinco Este es un poco más sencillo Que es la media De los De la muestra Multiplicado por El tamaño de la población Que era cuarenta y cuatro ¿No? La media de la muestra La puedo sacar así La media de los datos Son Seis ochenta y siete Cinco Multiplicado por los Cuarenta y cuatro datos ¿No? Trescientos dos Punto cinco Trescientos dos Punto cinco Ya Entonces En esta idea ¿No? En esta idea Lo único que estamos haciendo Es Aplicar los estimadores Que han definido ¿No? Aplicar los estimadores Que han definido ¿No? Aplicar los estimadores Que han definido ¿No? Tanto para el Tita uno Para el Tita dos Para el Tita tres Tita cuatro Tita cinco Lo único que estamos haciendo Es aplicando los estimadores Y con eso tenemos Las estimaciones ¿No? Las estimaciones Estas vendrían a ser Las estimaciones Para la muestra dada ¿No? Para esta muestra Para estos ocho numeritos ¿No? Para estos ocho numeritos ¿Cuál es el objetivo De estudiar ahora Este capítulo De distribuciones Muestrales ¿No? Es entender Que Hay una Gran Cantidad De muestras Posibles Hay una gran Cantidad De muestras Posibles Que se están Generando ¿No? Por ejemplo Si nosotros Hiciéramos Es Si nosotros Quisiéramos saber Cuántas muestras Posibles hay ¿No? Si mi población Es de cuarenta y cuatro Y estoy tomando Ocho muestras posibles Hay al menos Ciento setenta y siete Millones de muestras Posibles ¿No? Hay siete Ciento setenta y siete Millones de muestras Posibles Nosotros hemos Trabajado con una De ellas De las ciento setenta y siete Millones de muestras Posibles ¿Qué tal si trabajamos Con otra? ¿No? ¿Qué tal si trabajamos Con otra muestra Posible Y evaluamos los mismos Estimadores que tenemos Ahora Voy a sacar una Segunda muestra Una segunda muestra Acá Una segunda muestra Que va a ser Esta de acá ¿No? Para continuar con el ejemplo Ahora Imaginemos Imaginemos Que tenemos Que tenemos Una segunda muestra Una segunda muestra Y nuestra segunda muestra Tiene esta característica ¿No? Son estos números En nuestra segunda muestra 6, 7, 5, 6, 6, 6, 7, 9 y 2 Ahora imaginemos Que Tenemos una segunda muestra Obviamente no podemos tener acceso A los ciento setenta y siete millones De muestra No podemos tener acceso A esos ciento setenta y siete millones De muestra No estamos teniendo acceso A una segunda muestra ¿No? Una segunda Posible muestra ¿No? ¿No? Antes definidos Antes definidos Antes definidos ¿No? Aplicar sobre esta muestra Los cinco estimadores Antes definidos Igual ¿No? Necesitamos tener acceso A estos cinco estimadores Estos cinco estimadores Entonces Para que sea un poquito Más ordenado Ahí voy a ir poniendo Mis cinco estimadores Para el tita 1 Para el tita 2 Para el tita 3 Para el tita 4 Y para el tita 5 Esto sería algo así Para los diferentes titas Ahora sí Tita 1 Tita 2 Tita 3 Tita 4 Tita 5 Ya está ¿No? Tita 1 Tita 2 Tita 3 Tita 4 Y tita 5 Ya Ahora sí les voy a pedir La ayuda de ustedes Esta es nuestra segunda muestra Esta es nuestra segunda muestra El tita 1 Tiene esta forma El tita 1 Tiene esta forma Quisiera que Operen Y me digan El valor del tita 1 Utilizando ahora Esta muestra Utilizaremos ahora Esta muestra ¿Cuánto les sale? La moda Que es 6 Por la mediana Por el valor más pequeño A ver Vayan calculando Y lo mismo Para el tita 2 Para el tita 3 Tita 1 Tita 2 Y tita 3 Lo vayan calculando ¿Cuánto sería el tita 1 Con esta muestra? Podemos ordenar Si quieren Para calcular La mediana Ahí están Los datos ordenados La mediana Es el del centro ¿No? Como son números pares Es el promedio De los del centro 6 no más También 6 no más La moda Es 6 también El mínimo Es valor 2 Eh, tita 1 Es 70 Y... 72 ¿72? Ya ¿Alguien confirma? ¿Sí? Moda 6 Multiplicado Por mediana 6 Multiplicado Por el mínimo Que es 2 ¿Sí, no? 72 Super Ya tenemos El tita 1 72 ¿El tita 2 ¿Cuánto será? El tita 2 El mínimo Por la suma Máximo Por mínimo A ver Les voy a ayudar Con la suma La suma De estos De esto Es de 48 ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? El tita 2 Sería a ver 2 por 48 Más 105 Eso, ¿no? 18 dividido entre 2 105 Esta es nuestra tita 2 El tita 3 Máximo por el mínimo Más 97 Era 9 Por el mínimo 2 Ese 2 elevado al cuadrado Y más 97 ¿No? ¿Está bien? 133 Super Tenemos el tita 3 Tita 4 y tita 5 Tita 4 ¿Cuánto será? El mínimo era 2 Multiplicado por la sumatoria Que da en este caso 48 Más Esos 48 Dividido entre El máximo menos el mínimo 9 menos 2 7 102 ¿No? 102 102 Y bueno Finalmente el tita 5 Bueno, este es 102.9 Digamos, ¿no? Para redundar un dígito por lo menos Y el tita 2 es la media de la muestra La media de esta muestra es C2 Multiplicado por 44 Este es 264 Aquí para anotar Este sería 72 Este es 105 Este es 133 Este es 102.9 Y este es 264 ¿Qué dicen? ¿Qué opinan? ¿Qué ha pasado aquí? Nuevamente nuestra meta ¿Quién es? El 297 ¿No? Nuestra meta es el 297 Porque la sumatoria de todo esto Es 297 ¿No? Nuestro parámetro es de 297 Ese nos tenemos que acercar Y el estimador Tiene esa misión De acercarse ¿No? Para cualquier muestra Su misión debería ser acercarse ¿No? Nosotros hemos tratado De concebir estas Basado en una muestra En una sola muestra Y ya con una segunda muestra Los valores Han empezado un poco a A deformarse En algunos casos ¿No? Han empezado a deformarse ¿Qué dicen? ¿Qué reflexión sacarían De esa parte? ¿Qué reflexión Podrían sacar De esa parte? Que tal vez Deberíamos escoger Otros Estimadores Porque Bueno No deberían variar De acuerdo a la muestra O al menos No debería haber mucha Variabilidad En la Independiente de la muestra Eso Lo que acabas de decir Compañera Es clave ¿No? Y es que El estimador Está bien Es bueno que se acerque Es bueno que se acerque Ese principio Lo cumplían Estos cinco iniciales ¿No? Con la primera muestra Pero aparte De acercarse ¿No? No debería ser Ese acercamiento Debería ser independiente De la muestra Con la que se esté trabajando ¿No? Debería funcionar Relativamente Igual ¿No? Con cualquier muestra De las 177 millones De muestras que hay ¿No? Y esa característica Un poquito más Compleja de ver Digamos Esa última característica Es un tanto más Más compleja de ver En el sentido de que Es mucho más Más pesado Digamos Tratar de entender Y No vamos a poder acceder A las 177 millones De muestras Pero El estimador Debería sí cumplir Alguna propiedad Sobre esas 177 millones De muestras ¿No? Esa es un poco La idea Y en ese En ese panorama Si bien es cierto Ya tenemos una idea De cómo se construye El estimador Lo que nos está faltando Todavía es Bueno ¿Cómo voy a evaluar La calidad De un estimador? Porque claramente De los estimadores Que hemos elegido Varios han empezado A tener varios Así Ruido Digamos Valores Muy diferentes Pero Parecería Hay alguno Digamos Mejor que otro ¿No? ¿Cómo evaluamos La calidad De un estimador? ¿Cómo evaluamos La calidad De un estimador? Esa es una Una pregunta Que nos debiéramos Hacer Entonces acá Una pregunta ¿No? ¿Cómo evaluamos La calidad De un estimador? ¿No? ¿Cómo evaluamos La calidad La calidad De un estimador? Estimador ¿No? ¿Cómo evaluamos la calidad de un estimador? Esa es una pregunta que debiéramos hacernos, ¿no? ¿Cómo evaluamos la calidad de un estimador? A ver, voy a avanzar un poquito este otro ejemplo que estaba antes metido ahí Ya, entonces, esto de la calidad del estimador, este está del otro ejemplo Esto de evaluar la calidad de un estimador está muy vinculado a tratar de entender las propiedades de la distribución de ese estimador Noten ahora que para una muestra, para la primera muestra, el tita 1 tenía este valor, 280, para la primera muestra Para la segunda muestra, el tita 1 tenía esta forma Este valor, el 72 Para cada muestra, para cada una de las 177 millones de muestras posibles El tita 1 va a tener valores diferentes, ¿no? Valores diferentes Que en el fondo, ¿qué está sucediendo? Cada muestra posible configura un nuevo tita, ¿no? Configura un nuevo tita 1, digamos, una nueva estimación, digamos, ¿no? Cada muestra configura una nueva estimación ¿Qué sería interesante evaluar o conocer acerca de este estimador para tomar la decisión de quién es mejor? Tratar de conocer esas distribuciones, ¿no? O conocer la distribución del tita 1 Si conozco la distribución del tita 1, por ahí puedo tener algún criterio de si es bueno o es malo con respecto a otro, por ejemplo ¿No? Con respecto a otro Entonces, sería interesante, ¿no? Es importante conocer las propiedades, las propiedades asociadas, ¿no? Es importante conocer las propiedades asociadas a los estimadores, ¿no? A los estimadores Es decir, ¿cómo se comportan, cómo se comportan con las distintas muestras posibles, ¿no? En el fondo queremos estudiar la distribución del estimador ¿No? Porque, ¿cómo tengo acceso a la distribución del estimador? Pues, evaluando con todas las muestras posibles, ¿no? El comportamiento del estimador, si yo pudiera estudiar eso Puedo estudiar como sus propiedades, ver qué características tiene y todo lo demás, ¿no? Para eso vamos a hacer una cosa muy sencilla Aprovechando que... Bueno, igual nos quedan unos 12 minutos Vamos a gastar algunos de estos indicadores Vamos a gastar dos de estos, ¿ya? A ver, vamos a gastar el... El tita 4 y el tita 5 agastaremos ¿No? Noten 293, 302 Aquí tal vez no era tan bueno 102, 264 Agastaremos el tita 4 y el tita 5 ¿No? Son relativamente fáciles de construir, ¿no? Mínimo, la sumatoria, sumatoria, máximo, menos mínimo ¿No? Trataremos de construir esos dos El tita 2 y el tita... El tita 4 y el tita 5 En el R lo bueno es eso Que vamos a poder hacerlo relativamente fácil Vamos a crearnos una función bastante sencilla ¿Qué necesita el función? La función necesita la variable de entrada ¿No? Necesita una variable de entrada ¿No? Que son los datos, ¿no? Van a entrar cada una de las muestras La idea es que yo saque una muestra Por decir, voy a sacar una muestra de esta X de tamaño 8 Esta muestra va a entrar a mi función Y va a calcular Va a hacer la estimación automáticamente ¿No? Eso es lo que quiero que suceda Este se va a llamar el tita 4 Tt4 le voy a llamar a este Para tener una idea de lo que estamos haciendo Y lo voy a hacer lo mismo para el tita 5 ¿Qué va a hacer mi función? Es replicar lo que hacía el estimador Agarra el mínimo Multiplica por la suma Suma dividido entre máximo y mínimo ¿No? Entonces mi función sería algo así ¿No? Agarra el mínimo de las variables que entran La multiplica por la suma de estos valores A esto le calcula la suma de los valores otra vez Y lo divide entre el más grande Entre el más grande de estos valores Menos el más pequeño de estos valores ¿No? Algo así Me está faltando Ahora sí, ¿no? Eso es lo que hace el tt4 ¿No? Por ejemplo ¿No? Por ejemplo ¿Qué voy a hacer con este tt4? Le voy a decir al R El tt4 Para una muestra dada Para cualquier muestra dada De tamaño 8 ¿No? Bueno, para que se entienda acá Así va a funcionar ¿No? Saco mi muestra Aquí va a estar mi muestra SS le voy a llamar mi muestra Está mi muestra Lo llevo a la función Hago la estimación del SS Ahí está La estimación 301 Por ejemplo 301 Es un buen valor Se acerca al 297 ¿No? Eso es lo que hace mi funcióncita Tt4 ¿Ya? Eso es lo que hace mi funcióncita Tt4 Evalúa Dada la muestra Lo que sale La tt5 Va a hacer algo parecido ¿No? Dice que era la media De los datos La media de los datos La media de y Multiplicada por la cantidad De información Que era 44 ¿No? Y ahora Estos valores Los voy a guardar En algún lugar En ambas funciones Para que me retorne Ese valor ¿No? Este valor Se va a guardar En yy Y le voy a decir Que me Aunque esto ya no es necesario Pero para completar Y hacer bien Las cosas Lo voy a hacer así Ahí está ¿No? ¿Qué es lo interesante De estas funciones? Que yo saco la muestra Digamos Saco la muestra De tamaño 8 Esa la voy a guardar En el SS Ahí está La guardo La veo Y saco el estimador Bueno Saco la estimación Saco la estimación Tt4 La estimación De SS De esta muestra De 8 numeritos Ahí está Su estimación 108 La estimación Para el T5 Del SS Igual Su estimación 280 ¿No? Su estimación ¿Para qué hago esto? ¿No? ¿Por qué es útil? ¿O para qué me va a servir Hacer esto? ¿Se entiende? ¿No? Saco la muestra Veo la muestra Estimación Estimación Saco la muestra Veo la muestra Estimación Estimación Este comando sample Va sacando muestras ¿No? Va sacando muestras Aleatoriamente Ese es lo que En principio hemos dicho Que es básico Para nosotros Voy a hacer Voy a hacer un Voy a sacar Mil muestras ¿No? No vamos a poder ver Los 177 millones De muestras Pero qué tal si vemos Mil muestras ¿No? Al menos vemos Mil muestras Entonces qué tal Si voy a Voy a definir Voy a ver mil muestras ¿No? Voy a ver mil muestras Dentro de esto Entonces qué voy a hacer Para cada una de las muestras Voy a tener Mis Mis estimaciones ¿No? Para cada uno Del Tita 4 Y el Tita 5 Su estimación Para cada una De esas muestras ¿Cómo puedo hacer eso? Voy a guardarme El objeto Tita Tita 4 Que por el momento No va a tener nada ¿No? Va a ser un objeto vacío El Tita 5 También no va a tener nada Va a ser un objeto vacío Y hago un for En i En 1 Hasta k Para que vaya sacando Las mil muestras posibles Y va a funcionar De esta forma ¿No? Sale la muestra Sale la muestra Y se va a mostrar La muestra más En la pantalla Para que vean La muestra que han salido Las mil muestras Van a ir viendo Sale la muestra Se muestra La muestra En la consola Y después guardo Ese resultado De la muestra En los objetos Correspondientes En este caso Lo guardaría En el Tita En las posiciones Yésimas ¿No? En las posiciones Yésimas Tanto para el Tita 4 Como para el Tita 5 Ese es mi for Digamos ¿No? Es Hago mil muestras Tita 4 en 1 Tita 5 en 1 Y hago mis mil muestras Ahí están Se están mostrando Cada una de las muestras ¿No? Se están mostrando Cada una de las muestras Y ya está ¿No? Hemos hecho El mismo proceso Que lo habíamos hecho Antes manual Pero ahora tengo Mi vector Tita 4 Con mil muestras Posibles ¿No? Las estimaciones De mil muestras Tengo al Tita 5 Con las estimaciones De las mil muestras ¿No? De las mil muestras ¿No? ¿Qué sería lo interesante De estas distribuciones? ¿No? Porque Ya está bien No puedo sacar Las 177 millones Pero estoy sacando Una muestra pequeñita De estos 177 ¿No? De estos 177 millones Estoy sacando Una muestra pequeña ¿No? A ver Vamos a ver Mil de 177 ¿No? De 177 Millones ¿No? Es El 0.00005% De la muestra ¿No? Es Es una porción muy pequeña Pero me va a servir Para algo Porque con esto De alguna manera Tengo acceso A la distribución Muestral ¿No? Al comportamiento Dada todas las muestras Posibles Y van a ver algo ¿No? Voy a dibujar Voy a hacer un gráfico De densidad Voy a tratar de dibujar Si hay alguna curva Que explique O que modele Estos números Que acabamos de ver Para el Tita 4 Y aquí está ¿No? Incluso antes De la densidad Tal vez algo más Algo más Menos Menos fuerte Que la densidad Sería un histograma Por ejemplo Simplemente para conocer Los valores El histograma Del Tita 4 Ahí está Este es el comportamiento Del Tita 4 De las mil muestras Posibles Este es el comportamiento Noten que Tiene un comportamiento Un poco irregular Pero la mayoría De los valores De esas mil muestras ¿No? Se han concentrado Entre el 200 Y el 250 ¿No? Se han concentrado Entre el 200 Y el 250 Que no está mal Digamos ¿No? No está mal Si veo el histograma Del Tita 5 Ahí está Este tiene un comportamiento Mucho más Armonioso Digamos ¿No? Es más interesante ¿No? Si trato de dibujar Una curva Que pase por los centros De cada barra Esa es la densidad Esta es la densidad Del Tita 4 Y esta es la densidad Del Tita 5 La densidad Del Tita 4 Y la densidad Del Tita 5 ¿Qué pudieran decir De esto? ¿Tienen alguna ¿Les parece algo Llamativo De esto? Algo que les recuerde A algo Ahí está Del Tita 4 Y del Tita 5 En ambos gráficos Voy a dibujar La media ¿No? Voy a dibujar El valor del parámetro ¿No? El valor del parámetro Era igual a 297 Voy a poner en color Rojo En ambos gráficos Ahí está la media Bueno Ahí está el valor Del parámetro Que eran los 297 Y para el Tita 5 Ahí está ¿Qué pueden decir? Analizando estos gráficos ¿Qué dicen? ¿Alguien? Algo Este gráfico El Tita 5 ¿A quién les recuerda? Se parece A alguna distribución Que ya habían visto antes La campana de Gauss ¿No ven? No es igualita Pero se parece ¿No ven? Noten Primero El Tita 4 Tiene varias irregularidades ¿No? Se expande Desde 100 Hasta 500 Dice que hay muestras Que van a estimar 500 Otras muestras Que van a estimar 100 Mientras que el Tita 5 Dice Ah bueno Hay estimaciones muy bajas Pero la más baja Está por 250 Y por ahí Y hay estimaciones altas Y las más altas Están por 350 Por ahí ¿No? Ambas están usando La misma región de soporte Las mismas Las mismas muestras Solo que la forma En la que se calcula El estimador Es diferente El Tita 5 Tiene propiedades Bien interesantes Para empezar Esta distribución Está centrada ¿A dónde? El centro De esta distribución Es el parámetro Otro Parece ser simétrica A la izquierda Y a la derecha Y para variar Parece que tiene El comportamiento De una campana de Gauss O lo que es Una distribución normal Entonces Eso no es No es Eso es algo Que ha sido Un resultado Muy interesante En su momento Cuando se ha descubierto Este comportamiento De las distribuciones Mostrales Y nos da Y nos da Una idea De que Hay estimaciones Mucho más estables Que pueden Parecer Tener esta Esta forma Otras un tanto Inestables Y con este Con esta aproximación Visual Podríamos nosotros Tratar de decidir Aparece que el Tita 5 Es mejor que el Tita 4 Es más estable El centro de sus datos Casi están alrededor Del valor real Mientras esta No tanto La mayor cantidad De los valores Van a estar Por 200 y algo Entonces Nos están dando pistas Nos están dando pistas La idea entonces De la siguiente clase Va a ser Explorar más a fondo Estas características Porque ya estamos Tratando de entrar A esa discusión De Que estimador Es mejor Y aquí Una aproximación visual Nos está revelando Que Los estimadores En el fondo Tienen una distribución Asociada Y sería interesante Estudiar esa distribución La pregunta es Cómo estudiamos Esa distribución Y cómo sabemos Qué forma Tiene esa distribución Es lo que vamos a tratar De hacer ya La siguiente clase Ok No sé si hay preguntas Dudas Ya para ir cerrando La clase Nadie Disculpe Tengo una duda Pero con respecto A un ejercicio Que vi del tema Anterior En el libro En el libro Que Que está en Classroom Ah ya Si prefieres Lo que podemos hacer Es eso O sea Si tienes dudas Sobre algún ejercicio Si lo puedes poner En el Classroom Como comentario Puedes escribir Así yo Yo lo reviso Y te puedo Te puedo Ahí dar Algunos comentarios Sobre eso Ok Si Si no Con eso También podemos empezar A la siguiente clase No sé si es que Ameritara Pero si no Igual Podemos ir intercambiando En el Classroom Ok También puede ser Por el canal De Telegram Creo que tenemos Si 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 Como prefieras Por el Classroom Tal vez mejor Porque ahí todos Lo van a poder ver También van a poder Hacer seguimiento Ok El Telegram Es más de una sola vía Pero si mejor Si en el Classroom Por favor Ok Está bien Listo Gracias Entonces Nos vemos el día Miércoles Ya para ver el tema De distribuciones Muestrales Como tal Nos vemos Chau chau Chau